A este cuarto congreso de educación médica, quisiera permitirme presentar ante ustedes a la magnífica mesa que tenemos el día de hoy para la discusión. Y me voy a permitir irlos presentando de uno por uno, de acuerdo a la secuencia en la cual se presentarán ante ustedes. En un principio quisiera hacer una reflexión muy particular de que la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina y también la Federación Panamericana de Escuelas y Facultades de Medicina está presentando ante ustedes este foro por considerar que es uno de los puntos más relevantes para nosotros como formadores de profesionales en el área de la salud. En tratar de hacer el nacimiento y consolidación de una nueva cultura, una nueva cultura que lleva la esencia del proceso de acreditación. En este caso hemos madurado la acreditación nacional de cada uno de nuestros países y va caminando y obviamente algo que en el marco de la globalización y de la internacionalización que se trató anteriormente, pues obviamente existe un pequeño espacio que creo que es fundamental el que los que nos dedicamos a la formación de recursos humanos en salud, obviamente empecemos a integrar, que es la cultura de la acreditación internacional que nos llevará a tener una perspectiva mucho, muy clara de cuáles son los objetivos de esa globalización en el área de ciencias de la salud. Tenemos el gusto de que nos acompañe el primer término, el profesor Stefan Lingret. El profesor Stefan Lingret es el presidente de la World Federation of Medical Education. El doctor Stefan Lingret es profesor en medicina y gastroenterología de la Universidad de Suiza. Es consultante en el área de la gastroenterología del Hospital de Malvo y obviamente es el director de la educación médica de la Facultad de Lone University en Malvo. Le agradecemos mucho su presencia y obviamente él será el primero de los ponentes a los cuales tendremos la oportunidad de escuchar. Yo quisiera solicitarle, doctor Stefan, que tienen 10 minutos cada uno de ustedes para hacer sus exposiciones con la intención de que ustedes vayan preparándose en el transcurso de la plática para poder realizar la participación que en cuestionamientos quisiera que tuviera la mayor facilidad para todos ustedes. La intención es intercambiar en un foro ese tipo de expresiones que ustedes escucharán. Doctor Stefan Lingret, al sonido. It's your turn. Thank you very much, Victor, for the introduction. Good morning, ladies and gentlemen. It is my pleasure to give a perspective on this thinking about international accreditation with you. But before doing that, I would like to express my gratitude to the organisers for inviting me to this meeting and I'm really happy to be able to spend a couple of days with you here to share your important meeting and all the things that we'll be developing during these days. I will present several times during these days. So in order not to do the same thing many times, I just would like to sort of set the stage for this discussion. International accreditation, international accreditation, what is that? Well, in my mind, there is no such thing as international accreditation. If you think about that you should invent some sort of international organisation coming from any part of the world that would go around and accredit your medical schools in different parts of the world, that's not feasible and that's not helpful. And why is that? Well, it's because accreditation is basically about quality development. We want to develop quality. We want to make sure that our schools have quality. And the reason for this is to safeguard our patients and the societies we are serving and the global society. All these should be able to trust that anyone who has graduated from a medical school in the world has the competencies expected and needed for them to serve for the best interest of the patients and the society. And if we're going to have a true globalisation of medicine and we want to achieve what I often refer to as brain circulation for people, graduates and doctors as well as patients from different parts of the world to really be able to circulate and learn and get experience from different areas to bring back to their own countries, we must see too that we have trust and we have transparency. So we know and can trust that the medical degree is a medical degree as we should be able to trust when it comes to research that the PhD means a PhD and it means something and you can trust that title. At the same time, of course, we must make sure that everyone who has got a diploma past the minimal level of what you expect in competency from a doctor, a future doctor or a specialist or whatever level you have. In order to achieve that, the World Federation for Medical Education believes in two things. One is to try to support local, regional or country-wise accrediting bodies and give them the tools so that they are able to develop their work in such a way that it can be internationally recognised. Accreditation must mean something. It cannot be just any sort of process. For different parts of the world to be able to trust each other, they should know that if accreditation has been done, that means that the school has been scrutinised and evaluated in a specific way. And we have, together with the World Health Organisation, developed guidelines on how such an accreditation process must be built. It must have several qualities, and just to mention a few, it must be independent. It must have the possibility to make decisions. It must be transparent. It must use predefined standards and criteria. You can't just come up with the criteria during the accreditation process. It must be known beforehand to everyone. And some other qualities. And in order to help this, we are doing two things. One thing is a project that we call Recognition of Accreditors. And that means that an established accrediting organisation in any part of the world, who is active, who has experience, and who is working in this way, in relation to what has been globally accepted and what can be trusted globally, they can apply for recognition from the World Federation for Medical Education. And what we will do then is that we will, in a structured and formal procedure, look at the work of that accrediting body and see, too, if they work according to what is internationally agreed and in such a way that it should be trusted internationally. And if they do, they can be granted recognition. And then that means, in turn, that every school that they have accredited will get international recognition. And the students coming from those schools can get the trust that they have graduated from a school that is internationally trusted. We think that this is a very important way of doing it. And it also promotes the activities of the schools themselves and of the regions themselves to develop quality. An important thing in this is that the accreditation process must always stimulate and give room for innovation and development. It must never be a conserving power that hinders. I often get the question when it comes to accreditation, couldn't you maybe come a little bit later, two years or something like that, because we are just now in a development process. No, that is the wrong way of thinking. Development process, innovation, changes, that's the responsibility of the medical school. They must constantly be in such processes and they must have a way of handling it. But accreditation in this way, including site visits, including self-evaluations, including a lot of work, is resource-demanding and it's costly. And it cannot be done with too short intervals. We may have a discussion. We could argue how long these intervals could be, but they cannot be too short. So in combination with this accreditation process, together with the FAMR organization and ECFMG of the United States, we have merged two directories of medical schools, the IMED director of FAMR and the previous Avicenna directory of the World Federation for Medical Education to form a new world directory of medical schools. This is web-based, it's easily accessible, and here you can find validated information about all medical schools in the world, including the accreditation status. And this means that anyone who has an interest in getting information about the specific medical school can find it in that directory. It's relevant for patients, it's relevant for faculty, it's relevant for politicians, all sorts of societal stakeholders, and I would like to add specifically, it's extremely relevant for students. Because these days, as you are well aware, the number of medical schools in the world is rising in an explosive manner. There are today, we don't know exactly how many, but there are more than 2,500 medical schools in the world. The number is increasing constantly. And there is no way, and there should be no way, to control this. This is the decision of each individual country, and maybe the medical school, if they want to do it. But we believe that it's extremely important that any student who is thinking about using that precious time and money to get the medical education in the world somewhere, they must find out and find information whether this school has the standard expected, so they don't waste their time and money in vain. So with these initial messages about how the World Federation for Medical Education is seeing the project on international accreditation, I thank you very much for your attention, and I look forward to your questions and discussions later. Thank you. Thank you very much, doctor. Para dar continuidad a nuestro programa, invito a la doctora Patricia Herrera Gutiérrez, quien es directora, quien tiene un currículo muy amplio, me voy a concretar en cuatro puntos fundamentales relacionados con esto. Ella fue directora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Durango, fue nuestra presidenta de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina entre el 2001 y 2003. Fue honrosamente secretaria de Salud del Estado de Durango y actualmente es la presidenta del Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Médica. Su participación entonces en el foro es muy importante para poder nosotros partir de que esa cultura que hemos iniciado en las escuelas y facultades de medicina para la acreditación, ahora tiene que dar el siguiente paso a la acreditación internacional. Escuchamos con atención a nuestra amiga y bienvenida, Pati Herrera. Muchas gracias. Gracias. Es izquierdo, avanza, avanza y luego esta retrasa. Aquí avanza. Muy buenas tardes. Es un honor y un privilegio para su servidora poder compartir con ustedes estos resultados que tenemos del COMAEM, pero me permito felicitar a nuestra Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina por este valioso encuentro. El Consejo Mexicano de la Acreditación de la Educación Médica empieza en nuestro país a inicios del año 2000. Precisamente nuestro primer consejo nace de la ANFEM. Es decir, nosotros éramos dueños del Sistema Nacional de Acreditación. Nos sentíamos tan dueños porque éramos quienes constituíamos y conformábamos las facultades de medicina. Nace de allí precisamente COPAES, después que nosotros, un ente de la Secretaría de Educación Pública, en donde hace la referencia que nosotros teníamos que conformarnos en comité para que pudiésemos no ser juez y parte. De tal manera que nace el COMAEM y obviamente para nosotros hoy es enfrentarnos a esto. Hemos escuchado durante la mañana la doctora Magdaleno Patricio donde decía, hay que diferenciar internacionalización de globalización, de actualización. Es cierto, para nosotros la globalización trae escenarios temáticos muy interesantes y por supuesto que nosotros, nuestro México, está resuelto afrontar toda esta modernidad a la que tenemos inmediatamente que saber cómo y vamos a resolver la situación. ¿Cómo llevamos nosotros nuestros estándares? Obviamente en siete diferentes capítulos, pero le damos un enfoque muy importante al plan de estudios. Actualmente para nosotros la actualización de nuestros planes hacia las competencias es evidentemente importante. Lo hemos visto en las instituciones. Hay quien determina y piensa aún la medicina basada en evidencias, es importante y lo tenemos que acatar. Nosotros respetamos absolutamente cuáles son las decisiones de sus instituciones y tal cual su misión y su visión, nosotros acudimos a las verificaciones que somos una riqueza enorme porque está conformada el COMAEM por maestros de las facultades de medicina de nuestro país, las instituciones del sector salud, los representantes que realmente tienen en la comisión tripartita y quienes estamos verificando son maestros de nuestras facultades de medicina. Tenemos 179 indicadores en 60 estándares. El compromiso siempre nuestro es de seguir unas recomendaciones para aquellos estándares que no logran ser aprobados. Vean ustedes, actualmente en nuestro México tenemos la información de que existen 104 facultades, pero las acreditadas son 48, las no acreditadas 12, la opinión favorable 5, la opinión no favorable 7, las acreditaciones vencidas 16, las de reciente creación 13 y las que decimos que no tenemos información, pero que requerimos que ellas se asesoren, sí, claro que necesitamos de ello. Los alumnos hablan, como lo decía anteriormente el presidente de la Asociación Mundial de Acreditación de Educación. Es importante que se asesoren, es importante que pregunten qué escuelas tienen acreditación. ¿Cuál es el futuro que nosotros queremos propiciar? Pues precisamente que sean médicos justos, solidarios, cooperativos, tolerantes, respetuosos, que compartan los beneficios, que favorezcan el vínculo social y que los modos diversos de vivir y de sus códigos personales nos ayuden a respetar al hombre y a su naturaleza. Los valores, debemos retomar los valores. Queremos un desarrollo científico y equilibrado, un desarrollo progresivo y por supuesto compartir la ciencia y la sociedad con un equilibrio de mejoramiento y de perfección. ¿Para qué queremos la perfección? Son los detalles pequeños que hacen un algo y un algo es un médico. Para nosotros ese algo tiene valores importantes. En medicina decimos que hay un espíritu de servicio enorme porque somos quienes tenemos como ente de trabajo el ser humano. Respetamos todas, absolutamente todas las profesiones, pero nuestros programas y currículums son hasta de 12.000 horas. 12.000 horas, entre 6.000 y 7.000 está el plan de estudios de 10 años, más un internado y un servicio social. Hay facultades en nuestro país de 7 años para egresar de la licenciatura en medicina con 12.000 horas en su currículum. Mientras que un abogado en nuestro país egresa con 3.200 horas. Un contador con máximo 4.000 horas. Entonces, realmente el estudiante de medicina en nuestro país tiene un mérito enorme por la cantidad de horas curriculares que tiene. En la anterior diapositiva hablábamos de tendencias, la ciencia, la tecnología, pero la salud humana. Hemos escuchado durante esta mañana precisamente ese factor tan importante del médico comunitario, del médico de primer nivel, del médico que anteriormente egresaba de nuestra institución sin la mentalidad de la superespecialización y del megaprograma para estar única y exclusivamente teniendo pacientes de tercero o segundo nivel. Requerimos, sí, la revolución tecnológica, sí a la biología y a la genética molecular, sí a la bioinformática. Son los elementos modernos, son los actuales. Los retos para nosotros es mejorar la salud de cualquier individuo, de toda nuestra población, controlar las enfermedades. Un país que ahorita habla de dengue, que habla de problemas muy serios, de enfermedades gastrointestinales, pero que también en nuestros hospitales se están haciendo trasplantes. Es importante saber cómo México ha dado respuesta a la modernidad. La extensión de la vida con calidad. Sí hablamos de esperanza de vida. Quienes se han dedicado a la proyección en este ámbito, dicen que ahorita ya están quienes vivirán 100 años, que ya nacieron los niños que van a llegar a los 100 años. Estamos ciertos de eso, pero también los queremos con calidad. Las nuevas formas de esta medicina terapéutica, la predictiva, la molecular, la regenerativa, el reemplazo y todo lo que habla de regeneración de órganos y tejidos, la medicina de mejoramiento, de perfeccionamiento, el biochips, la medicina anti-envejecimiento. Esas son las tendencias de la medicina. Pero nuestras escuelas realmente cuentan con todo ello. ¿Habemos facultades en nuestro país de primera, de segunda, de tercera? ¿Estamos preparados absolutamente todos? En el Consejo Mexicano de la Acreditación Médica, estamos señalando que tenemos 48 facultades acreditadas, de estas 104 que les comentaba. Algunas están en proceso, pero ¿es cierto que las 48 cumplen todos los niveles? No. Estamos ponderando. Algunas tienen la capacidad para esta internacionalización. Preguntaba el presidente de Anfemno y el doctor García, ¿sí a la internacionalización? Sí. Sí. Pero para competir, necesitamos muchos progresos en ello. Necesitamos saber cuál es precisamente este proceso de evaluación que nos va a permitir desde qué lugar hacia dónde. La acción cualitativa dentro del marco de la investigación aún no tiene valor. Los aspectos cualitativos son muy difíciles de medir. El método científico es difícil en el aspecto cualitativo. Pero lo queremos ahora presencial o no. ¿Qué habla la modernidad? De que ya podemos tener muchísimos programas en donde no es necesario estar presentes. Pero la medicina, aún, aún, ponemos muchos peros para ello. Dentro de la presencia, lo más importante consideramos es el contacto humano. Y el contacto humano es muy difícil que lo podamos reemplazar. Entonces, sí requerimos muchos cambios. Sí requerimos actualizarnos. Vean ustedes, dentro de los 2.373 escuelas, ya lo decía quien me presidió, hablaba de 2.500. Ahorita, en 179 países, son 2.373 escuelas de medicina. Ahí están los países con esos ejemplos que podemos nosotros ver y que en muchas ocasiones, en las participaciones del doctor, del maestro Pulido, hemos visto estas gráficas que él ha estudiado y que de él hemos sacado todas estas encuestas. El contexto de desarrollo de la acreditación internacional. Vean nuestra matrícula. Hasta ahorita, en este momento, se rebasan los 200 millones de estudiantes. Estas son las estadísticas de lo que sí está establecido. El incremento de la participación en la medicina de lo privado, más que de la pública. Más escuelas privadas se han incrementado en los últimos años que públicas. La presión de integrar en las instituciones de educación superior la dimensión internacional, ahorita se siente como una presión. Ahorita, en este momento, nuestras escuelas, las que están prestas, listas, están presionadas. Se necesita la internacionalización. Vamos a abocarnos en una muy buena parte a nuestro entorno, a lo que realmente cada uno de nuestros estados, nuestros países requieren en el momento. ¿Necesitamos médicos comunitarios? ¿Necesitamos médicos familiares? Sí. La respuesta es sí. Sí los necesitamos. No sólo a los superespecialistas. Pareciera que requerimos entonces diferentes planes de estudio. Entonces se requieren diferentes escuelas de medicina para dar respuesta a las necesidades. Crecimiento a la educación de transfronteras. Necesitamos movernos. Necesitamos mover nuestros estudiantes. Ya lo decía la doctora Madalena Patricio. No es todo que nada más vayan maestros o vengan alumnos. Se requiere la cultura, el entorno. Y sí, debemos enviar nuestros médicos para que traigan las nuevas experiencias y por supuesto que regresen para que nos muestren y nos enseñen todo lo que han aprendido. El escenario actual, pues ahí lo vemos en pocas palabras. Una explosión de conocimientos enorme, unas pérdidas de ideales y de valores. Nos acusan hoy en la medicina que quizá nos falte ética. Algo ha pasado con el médico que sea súper especializado porque únicamente hace un programa en miniatura. Pero bueno, realmente todas nuestras escuelas lo que tenemos que formar son médicos prestos. Prestos a servir con espíritu de servicio. Y profesores que realmente tengan un compromiso importante. ¿Saben qué ha pasado en nuestro país, en México? Que en la mayoría de nuestras universidades públicas el personal supera los 50 años de edad. Es otro reto muy importante. Quienes no desean actualizarse en la mayoría de ellos y donde ahora las referencias que hace la Secretaría de Educación Pública es que la tendencia es la jubilación en la mayoría de nuestras instituciones. Y queremos doctorados y maestros y queremos superespecialistas en las áreas. Pero la pregunta es, ¿requerimos médicos integrales? ¿Cuáles son? ¿De atención primaria? Los presupuestos actualmente del sistema de salud estamos luchando porque la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud obviamente se unan para que nuestros sistemas cambien y haya los espacios adecuados y perfectos para que podamos darle vida a todas nuestras áreas de diferentes facultades y escuelas de medicina. Redefinición de prioridades educacionales y de políticas de salud. ¿Es esto? Continuar con grandes retos que sin duda los tendremos a través de esta gran mesa de trabajo en donde tenemos que ver la factibilidad de nuestro entorno. ¿Qué médicos realmente tenemos y queremos? Pero más que eso, que nos hagan falta. ¿En qué áreas y en dónde? Nuestras escuelas de medicina a veces apenas se encuentran con estándares de calidad mínimos y los preparan para el examen nacional de residencia. Les encuadran y los encasquillan en preguntas que vienen en el examen nacional. ¿Qué formación de médicos es esa? Pero bueno, los retos son muchos. Las mujeres por ahí, yo tenía que ponerlos siempre en todo el contexto en nuestro país, pues ya es de 8.7 en el varón y 8.4 en las mujeres, en todo lo que se llama escolaridad. Pero en medicina, en medicina hoy, en la educación médica, somos el 64% las mujeres y un 36% los hombres. Esto es la realidad de nuestro entorno. Allí estamos en la lucha. México está presto para seguir el nivel profesional. Hoy tenemos universidades que abren campos muy importantes. La UNAM hizo esta gráfica que nos enriquece mucho de cómo ha sido el incremento en nuestro aspecto profesional. Y vean ustedes la matrícula de medicina de los estudiantes de 1970 al 2010. Allí pueden verla ustedes cómo hemos tratado de contenerla. En los 90, del 90 al 2000, tratamos de contener las facultades de medicina. Aquí hay testigos de la lucha que hicimos para que no se abrieran las escuelas de medicina como se hizo posteriormente. En el 96 acreditamos nuestra primera facultad. En el 96, por voluntad propia, sin costo alguno, pero quisimos empezar. La ANFEM, teníamos ideales que se están cumpliendo. Esa es nuestra matrícula. Estamos tratando de compartir con COPAES, con las asociaciones nacionales, latinoamericanas, mundiales, y por supuesto que hemos estado en contacto y en comunión con muchos de ellos. Queremos tener precisamente una institución que se obtenga la calidad, con la capacidad de competir en cualquier nivel internacional. Nosotros sabemos que los procesos son importantes, pero los resultados también. Se exige, se exige, no solo resultados, también necesitamos algunos procesos de transformación. Las evaluaciones, como toda evaluación, pues causa cierta ansiedad, angustia, pero tenemos que estar preparados para ello. Queremos profesionales de primera. Y bueno, Nelson Mandela decía que el arma más poderosa es la educación, y que así podemos cambiar, no solo a México, sino al mundo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora Pati Herrera. Para continuar en nuestro foro, me voy a permitir invitar a una personalidad que es la doctora Bárbara Bransansky. Espero haber pronunciado correcto el nombre. La doctora Bransansky tiene su grado en Biología Molecular de la Universidad de California. Ella hizo un postdoctorado en el Departamento de Anatomía de la misma Universidad de Wisconsin, y se encuentra sirviendo en la misma facultad en el Departamento de Anatomía y del sur de California. La doctora obtuvo el grado de maestro en Educación para la Salud y obviamente, actualmente, es co-directora, co-secretario, perdón, de la License Committee of Medical Education, que para fines prácticos, obviamente, se encarga de la parte de acreditación en los Estados Unidos. Y obviamente, tiene una gran, gran respetabilidad y obviamente, acciones que están relacionadas con el esfuerzo a la iniciativa de la transformación de la educación médica que ustedes han recibido información. Solicito a la doctora Bárbara el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistente. Thank you very much. It's an honor and a pleasure to be here to give you one example of a model of accreditation. You've heard about the Mexican system. There are going to be some similarities and maybe some differences, and hopefully that will contribute to the discussion that we have. I want to talk about three things very briefly. One is to talk about the liaison committee on medical education itself, as a committee to give you an idea about how the process works in the U.S. To talk about how we get our schools and our surveyors ready for the accreditation process, because that's really critical in the kind of accreditation process we have. And third, to talk about how accreditation can maintain quality, but still allow innovation. And that also is very critical in the United States, because as you'll see, our schools across the United States are very, very different. The LCME is based in the private sector. It's over 70 years old, and it was formed by collaboration between the American Medical Association and the Association of American Medical Colleges. And they had each been accrediting medical schools for a number of years. Before they decided to get together, they thought it would make more sense to not do it twice, to do it once with a single set of standards. So we accredit medical education programs leading to the M.D. degree in the U.S., and our collaborator, the Committee on Accreditation of Canadian Medical Schools, represented by Dr. Monod, we'll talk to you about how that linkage works. But we also, although we don't accredit outside the United States, we do support quality assurance activities in a number of places in the world. And my colleague and co-secretary, Dr. Dan Hunt, will be talking about that tomorrow. The LCME is a private sector peer review organization. It has 19 members, 14 of them are medical school deans or associate deans or senior faculty from U.S. medical schools. They are elected by the LCME, but they are nominated by either the Association of American Medical Colleges or the AMA. We have the chair of the CACMS, the Canadian accrediting body. We have two medical students who are voting members who are senior year medical students and two public members, people who have no ties to medical education or medical care. And they're there to give a public perspective to make sure that the LCME doesn't forget that the role of the LCME is to protect the public. We have no government funding. This is a private sector organization. And up until this year, the AMA and the AAMC paid all the bills. They employed me, they employed Dan Hunt, and they paid for all the activities of the LCME. We are moving slowly to capture some of the costs of visits and other accreditation activities. The LCME is managed out of offices at the AAMC and the AMA. And this would not be an ideal system for you to mirror, but it's the history. Because accreditation started before the LCME was formed, the AAMC and the AMA each have a stake in it, each think it's important. And so there is a staff at each office, and there are other set people who are involved. And the duties to manage the LCME are divided between the two offices, and so we really have a virtual secretariat, a virtual office. Schools in the United States have what we call a full survey every eight years, which means they're reviewed according to every accreditation standard. And they, as we'll see, spend a lot of time preparing for that with their own internal process. And if schools have areas where the LCME identifies a problem, where they're not in compliance with standards or there are some gaps, there are follow-ups. So that a school found to have problems must show that it is correcting these problems in a reasonable amount of time, and it may do that through a written report, or it may do that through a focused additional survey visit. But the idea of quality assurance means that there's review, there's feedback, and then there's follow-up to make sure that problems are corrected. In the past, when a school had an accreditation review, it produced, I'd say it's about a foot and a half of paper, to show its evidence that it is in compliance with accreditation standards. Now, I don't know if you've ever tried to pick up a foot and a half of paper, but it's very, very heavy. And so the LCME has moved to a slightly different system and a different process to support the ability of schools to provide information. As I think was mentioned in the last talk, we have now approved, just a few months ago, 12 accreditation standards, and under them, there are 95 specific elements that schools must meet, 6 to 12 elements per standard. And it used to be we had 132 individual standards where schools had to supply information for each. And that really led to a lot of duplication, a lot of paperwork, and the fact that schools were providing us with a foot and a half of material. So the new approach that the LCME has come up with is clustering relevant areas together so that curriculum content has been organized under one standard. Curriculum management and evaluation has been clustered under one standard so that schools could synthesize and provide consistent information and wouldn't have to duplicate. And survey teams wouldn't have to go searching for information among 132 standards. And the other thing we've done to kind of get away from this is to have an online system for schools to both prepare and submit information. And what's interesting about this is that it helps schools get ready because it allows information that they've supplied previously, trend data on number of students, trend data on certain areas of student satisfaction, to be pre-populated into the questionnaire that schools submit. And so we've tried to reduce burden. We've tried to reduce duplication. We've tried to make things more consistent and easier for everyone to deal with. Whoops. Whoops. Where is... Slideshow. Okay, we'll keep going. All right. What are the LCME standards like? The LCME standards have very specifically and very, over time, been non-quantitative. There's only one number in the 132 standards, and that has to do with the number of weeks of instruction. So, for example, the number of faculty, schools have to submit information around a standard that says, medical school must have a certain number of faculty with the qualifications and time to deliver the curriculum and to meet the needs and missions of the medical school. How many is that? And it's going to vary depending on the type of curriculum and other kinds of things that the school's characterized by. So deciding if a school is in compliance with this standard is based on knowing what would be needed for a particular kind of medical school. And that openness, that lack of quantitative requirement, affects how we select and train surveyors, how we prepare schools, and how the LCME itself is prepared. Standards themselves are developed with a consensus process that allows a lot of groups and individuals to have something to say about what those standards are. So there's written comments, what a new idea for a standard is submitted. There's written comments. There's an open hearing. There's a lot of time for the different groups to discuss what a standard should be. And so the peer review and open process starts at the very beginning for standards. The implications of non-quantitative standards, the fact that you don't have numbers or ratios or things that every school must have, it allows differences across schools, but it requires training of everyone. It requires that the schools be oriented. It requires that the people who make the reviews and make the decisions are also prepared. And so this becomes a very big activity of the LCME secretariat and of others involved in the accreditation process. We have 141 new medical schools, and of them, 15 were accredited in the last seven years. So there's a lot of activity. There's a lot of change going on. Those schools differ in a lot of characteristics. Community-based schools have the goal of usually preparing people for practice, often for primary care, where research-intensive schools prepare academic physicians who will be doing research. There's large schools and small schools, schools in cities, and schools very much in the rural areas. The curriculum varies, and some schools, in fact, a number of them, have campuses located at quite a distance from where the main medical school campus is. All these introduce differences which need to be taken into account when you judge the quality of the medical school. Survey team members are peer reviewers. They're people who know the U.S. system of medical education. They're medical school administrators and faculty. They're people who've been on a lot of visits who are new and who are just learning the system. And they're chosen, at least in part, based on the characteristics of the school that is going to be visited. And so every eight years, a school gets a survey team, and that survey team is developed specifically for that school. And if it's a community-based school, there'll be people who know about community-based education, so they'll be able to apply the standards to that specific type of school. We train them. We train them a lot. There are workshops. There are webinars. There are written materials. There's on-site mentoring. There's a lot of ways that we make sure these survey team members are prepared in order to understand standards, but also to go to the particular kind of school that they are visiting. The LCME has found in recent years that more and more schools have had what we call negative outcomes, which is they have to have a probation decision, which is a public negative action. They're still accredited, but they are publicly said to not have been in compliance with a serious number of standards. We have a warning category, which says you're out of compliance with certain standards. If you don't fix it very quickly, you may have a probation decision. And so we've had to prepare schools for this new environment where they're more than we'd like of them are finding they have problems. So one of the things we've done, and I think it relates back to what you heard before, is that we have a new standard that requires schools to engage in continuous quality improvement related to compliance with standards between these eight-year visits. Schools have to show us that they're paying attention to their compliance with standards, because that's one of the main reasons that there's more negative actions. Schools just haven't been paying attention. They haven't known what to do, and if they found out that they're having a problem, they haven't had time to fix the problem. So medical schools have regular orientations. They get all sorts of preparation. The secretariat staff supports these schools. We have monthly open call-ins where anyone from a school can call in, and we usually have about 100 people. And all our documents are available on the LCME website. So we try to be transparent. We do the same thing with our survey teams. We train the LCME. We train the survey teams. The professional secretariat, Dan Hunt, and me and our two colleagues go to schools to help them and work with surveyors to get them ready. We are either an LCME member or one of the secretariat staff is on all survey teams to make sure that there's consistency in application of standards. And again, all the documents are available to everybody. So in summary, our accreditation system is designed to be a quality improvement process to identify areas of noncompliance and to make sure they're fixed, to broadly involve members of the medical education community, administrators, faculty, students, make sure everyone understands what the expectations are and is ready to support quality. And our non-prescriptive standards allow innovation and allow differences across schools, but we require training of everyone to make sure that everyone understands what's expected and everyone has no question about what's needed. And with that, I thank you very much. Thank you very much, Barbara. It's very important. Thanks. And excuse for the height of the podium, but I think you have little troubles with the height. It's a little bit more high and the doctor is suffering a little bit with the height. Bien. A continuación, tendremos la oportunidad de escuchar... Espero pronunciar bien el nombre. Genevieve. Genevieve? Genevieve. Genevieve. Monio. Bueno. No. Ella es presidente de la CEO y la Asociación de Facultades de Escuelas de Medicina de Canadá. Tiene la representación de 17 escuelas de facultades de medicina y es una excelentísima promotora de la calidad de la educación en su país. Empezó, obviamente, su experiencia en el hecho de los portafolios y la forma bilingüe de la participación. La doctora Monsivir está graduada en la Universidad de Ottawa y tiene, obviamente, como yo, una excelentísima visión y por eso es pediatra. Es pediatra y hizo residencia en pediatría y ya es colaboradora como director en el Hospital de Emergencias de Pediatría de Ottawa y en esta ocasión está haciendo la práctica, continúa perfectamente la práctica de las urgencias médicas en el Hospital de Ontario, del este de Ontario. Le solicito tome a bien el micrófono y le agradezco muchísimo su invitación. Welcome to her. Muchas gracias. My second word. Thank you so much for that very kind introduction and it is an honour to be here speaking to you with such a very accomplished panel. It is always a pleasure for me to be speaking after either Barbara Barzanski or Dan Hunt because when I speak of accreditation you will see in a moment why I can just say what they said. So let me explain to you this morning I spoke to you as the President and CEO of the AFMC so that was this and I wore my jacket because I had to look like a President and CEO but now I'm speaking to you wearing a different hat as the Secretary to the Committee of Accreditation of Canadian Medical Schools or CACMs and so it's a little bit of a split personality when I'm President and CEO my board are the deans of the 17 medical schools in Canada and public members when I function as the Secretary to Accreditation I sometimes have to be having crucial conversations with deans and other individuals within medical schools so that will be changing shortly but for now it's a bit of a dual personality and just to remind you that as of now I'm speaking as a Secretary the jacket is off and I've got my sleeves rolled up everything that Barbara Barzanski just said is how it happens for Canadian medical schools with regard to accreditation standards and processes and what I'd like to tell you now is the story of how Canada has had the privilege of being in this position so I'll tell you a little bit about the history explain how things are happening now and explain what the future will be for accreditation for Canadian medical schools so it all started a long long time ago when Abraham Flexner himself many of you will know him as really the birth father of modern medical education determined that it was time to visit medical schools in North America and really start what would eventually become the accreditation of schools in North America in this first venture he included the eight Canadian medical schools and this as I say is how the adventure of North American or accreditation in the US and Canada was developed fast forward to 1979 when the Canadian Medical Association so the Association of Doctors in Canada and the Association of Faculties of Medicine of Canada came together to create the Committee on Accreditation of Canadian Medical Schools so as you heard from Barbara just a moment ago the AMA and the AAMC are the sponsors of the Liaison Committee on Medical Education and so in that image the Canadian Medical Association Association of Faculties of Medicine of Canada are the co-sponsors of CACEMS so in Canada from that point on schools medical schools were actually accredited by both CACEMS and the LCME so we talk about dual accreditation and in fact letters that letters that our schools receive now are accreditation letters decision letters are signed by both by myself representing CACEMS and by Barbara Brzezansky and Dan Hunt as the co-secretaries of the LCME there are some assumptions that are made in our accreditation process and that is that not only are our schools our faculties of medicine going through a process of accreditation of the MD program but also that our students are in environments where there is accreditation of residency education and in Canada that is provided by for family medicine the College of Family Medicine of Canada and for other specialties our Royal College of Physicians and Surgeons of Canada and also that our schools have accreditation of their continuing medical education and that is provided by the Committee of Accreditation of Continuing Medical Education which I am also the secretary of this is the pleasure of having 17 schools you get to do many jobs and again this speaks to the continuum the importance of the continuum of medical education as described earlier today it's also assumed that our students will be in environments whereby the hospitals and other institutions of care are also accredited and so again the other piece relates to the accreditation of other health professions and in Canada many of our health professions are also certified and go through that similar process I spoke earlier today about the importance in Canada for our faculties of medicine of the social accountability mandate from the World Health Organization and you'll see how this shaped the next step for us in accreditation I mentioned earlier our future of medical education in Canada project the first one was focused on MD education where there was an enabling recommendation that spoke to the realignment of accreditation standards along that continuum and here they spoke about aligning between MD education and residency education and there again one of the ten main recommendations was to align accreditation standards and here in the key transformative action they actually spoke about aligning along MD education residency education and continuing professional development so as you can see this these recommendations were something that we really had a mandate to implement and so when we looked at our MD accreditation we really had to be able to move forward develop some flexibility in our system that meant that we were not completely reliant on our American colleagues through the LCME on our accreditation and that we needed to create a new reality for Canada so after two years of discussion and negotiation last fall we were able to come to an agreement which really is a historic agreement to allow Canadian medical schools to have more autonomy in their accreditation process to thus respond to our need to align accreditation across our continuum and so this memorandum of understanding which was signed in December of 2013 allows CACEMS to have the authority to add standards and elements to those standards it allows CACEMS to determine its own policies and procedures in order to ensure that our standards are meeting the needs of Canadians and that however we are able to maintain the reciprocity that currently exists between our graduates and also allow our schools to continue to have the dual accreditation that is very important to our schools again now we were allowed to start proceeding with the alignment and I have to say that none of this could have happened without outstanding leadership and I'm glad he's in the room this is Daryl Kirsch and I last night enjoying the wonderful Hawaiian evening before the rain started and this really could not have happened without Daryl really believing that this was the right thing to do and empowering his team to make it happen so the benefits to this agreement really at the end allowed us to actually have a stronger collaboration between all of our organizations and not only between Canada and the US but in fact even between the two Canadian organizations really made them confirm their interest in accreditation and wanting to be engaged in the process and we actually now with our new arrangement will be more collaborative in our activities in that we are all going to have representatives on each of our committees and we will continue to work together in really what I see as a synergistic manner one of the benefits for our Canadian schools is that it allows it's going to really allow us to put the standards in a Canadian context and so that the language makes a lot of sense now the other thing that happened in the last year is that CACMS along with the LCME went through the process from the World Federation on Medical Education to be recognized and so we're very pleased that we received a letter in April of 2014 from Stefan to say that CACMS is recognized for the next 10 years as an accreditor and we had such a good report card that we have no follow-up for 10 years which doesn't ever happen like that for schools that's for sure and this is very valuable for us and we're very thankful to have gone through that process with the LCME so what does this mean for Canada it means that we are going to with our new set of standards and rules be able to focus more again on our social accountability mandate of medical schools in Canada we're going to be able to interpret diversity in more of a Canadian lens we're going to be able to focus on important health issues for Canada such as aboriginal health we're going to be bringing in an element on leadership curriculum and this was actually at the request of our students so you'll remember that in our future of medical education documents both MD and PG we had fostering leadership development and so in fact it's our students who made us put this in here we're going to continue to really reinforce the importance of continuing medical education within our faculties of medicine and there's a little bit of politics going on there and we're going to look at other advances such as e-health and others and again very important for us to be able to change the language such that it actually makes sense for those who are in the front lines having to fill out the documentation for accreditation so that it makes sense from a terminology perspective from a legal perspective and from a health system perspective and again I'm making all this sound really really easy this has been years of work and again none of this could have happened without the work of and the collaboration of the LCME and again here is Barbara Barzanski and Dan Hunt and I enjoying the hospitality yesterday evening but again like any family when a family is going through a change process you either get stronger or you get apart and here there's no doubt in my mind that we are stronger for the process and I thank them again from the bottom of my heart and you saw my granddaughter this morning again everything that we do here is for her future thank you very much well this is very interesting I think it's a pleasure that the Asociation Mexicana of Escoles and Facultades of Medicine have the participation of Canada and the United States for all Latin America with FEPAFEM I think we are on the way and I do much pleasure to have the participation of all you A continuation me I will allow you to present to a person who needs much presentation because I tell you that his curriculum is so great aparte that is my amigo obviously he has a very great great you know it is the Dr. Pablo Pulido the Dr. Pablo Pulido who has been a as as school of fac of medicine durante mucho tiempo tiene su nacimiento en un trae no mejores circunstancias pero nace en Venezuela y a pesar de de todos los circunstancias él logra llegar en donde está yo merece mi cariño y mi respeto él es especialista en cardiología en medicina interna está entrenado específicamente en educación básica sobre todo para fisiología y bioquímica él estudia en la universidad nacional autónoma de méxico y es un hombre que yo creo que sería muy particularmente decir lo que es el médico del mundo porque también en ese sentido ha recibido demasiada participación en muchas de las áreas de investigación sobre todo en investigación en salud pública en educación él fue ministro de educación ministro de salud perdón en la en su país y obviamente actualmente se desempeña como el presidente de la federación de asociación de escuelas y facultades de medicina de latinoamérica todo lo que es latinoamérica entonces yo la verdad me complace muchísimo en presentarlo en agradecerle su presencia y obviamente para continuar con nuestro evento de acreditación internacional le solicito su participación doctor muchas gracias a víctor por esa introducción tan larga y básicamente lo que pasa es que en méxico me rememora aquello de don rómulo gallegos en una de sus novelas en el que había un personaje que se llamaba diablo contento montiel montiel de los montieles y él lo que hablaba es siempre regresando y paseando sobre la misma tierra y es que estamos en nuestra propia tierra en méxico así que muchas gracias a todos los organizadores de este excelente intercambio de opiniones y de experiencias lo que hemos visto en el panel de hoy es sumamente importante porque es la una panorámica de lo que ha sido y es la acreditación de en las escuelas de medicina y lo que tiene que ver y por qué lo estamos haciendo cada paso es una meta sin dejar de ser un paso una frase de Leibniz en realidad y quiero hablarle de cuatro puntos los orígenes una especie de historia una especie de recuento rememorado esta mañana muy bien por Enrique Ruelas veíamos en esas imágenes de la Academia Nacional de Medicina una serie de personas que han estado en contacto con la educación médica de nuestros países don Pepe Laguna el propio Guillermo Soberón el maestro Ignacio Chávez y muchos otros Salvador Aceves esos son los orígenes en cuanto a estos orígenes nosotros hemos visto de Genevieve y de y de Deryl Kirch cuando habló aquí antes la evolución de la AMC con sus 141 escuelas de medicina y hay más de 2500 escuelas en el mundo pero afiliadas a FEPAFEM en este hemisferio el 79% están realmente dentro de la red nuestra y esta red se alimenta y cada vez va a ser mejor en función de las comunicaciones que tenemos entre entre todos sus integrantes es muy importante lo que estamos haciendo y lo que ustedes están haciendo aquí a través de la Asociación Mexicana de Escuelas de Medicina en Centroamérica se registra una escuela por cada país pero en realidad hay muchos más por ejemplo en Costa Rica por aquí Costa Rica 7 pero ahí cada vez se crean más escuelas de medicina sobre todo privadas entonces es una cosa importante ¿qué ha pasado en la historia nuestra de la Federación? bueno hace muchos años 54 años de haber sido fundada y había programas como el programa de desarrollo de la educación médica el programa de la integración docente asistencial que Rosa María Ureli debe de conocer muy bien la OPS y sobre todo un proyecto un programa que fue el lema educación médica en las Américas que se hizo con el Brasil fue la primera vez que en la América Latina hacia el año 90 se dijo oye necesitamos saber qué está pasando en la educación médica en la América Latina porque el tema de la armonización de la educación médica el profesionalismo las tecnologías que son necesarias y la acreditación de la educación médica en conjunto con la Federación Mundial de Educación Médica que nos acompaña Estefan aquí ahora y por supuesto también la Organización Panamericana de la Salud para crear unos estándares mínimos y esos estándares mínimos se trabajaron con la WFME y el rubro de la rubrica o el común denominador era el profesionalismo esta gráfica que ven aquí es una lápida histórica fue el año 80 cuando se comenzó por aquí está el seminario del Perú se comenzó a hacer la acreditación en nuestros países y las categorías eran las metas la administración currículum instalaciones físicas alumnado facultad y la línea divisoria era extra la mayoría de las seis escuelas examinadas en aquella oportunidad con el concurso del doctor José Roberto Ferreira quien merece especial tributo en esto en la OPS estaban reprobadas no pasaban la línea esos fueron nuestros comienzos pero había que señalar los puntos fundamentales y aquí viene el tema que les mencionaba el informe inicial de educación médica en las Américas participó en aquella oportunidad también el Canadá y participaron en los Estados Unidos también ¿por qué y con qué impacto? por el crecimiento de las escuelas que es explosivo por aquí la gente nuestra en Brasil Lambert está por aquí la doctora Lambert nos está señalando que en el Brasil existen ya más de 220 escuelas de medicina y se calcula dentro de un par de años 250 de manera que no vamos a poder parar este crecimiento exponencial crecimiento mexicano en Venezuela por una serie de motivos estamos estancados aparentemente porque se creen escuelas dependientes del Estado de manera diferente por razones exclusivamente políticas pero que son las realidades que tenemos que confrontar Ecuador ha ido creciendo tuvimos una reciente conferencia allá y otro tema fundamental es cómo migra el personal cómo migran los médicos esto era lo el mercado fundamental o lo que los médicos querían irse a los Estados Unidos inclusive al Canadá primero a Europa y de ahí migraban y ahí la recomendación especial de la Comisión Educacional para los Estudiantes de la U2 de afuera el ICFMG que preside el doctor Casi Mati con nosotros aquí presente y que hay unas connotaciones unas limitaciones para el año 2023 pero el problema fundamental no es esa limitación no es ese problema el tema fundamental no es que me pongan unos límites para el 2023 el tema fundamental es la calidad y lo que debemos hacer en nuestros países ese es el mensaje fundamental y qué pasa en nuestros países la migración nuestra es hacia España ha sido importante por aquí nos acompaña el doctor Jory Párez que ha sido presidente de la Sociedad Española de Educación Médica hacia el Reino Unido la migración hacia el Ecuador por ejemplo hacia Chile la migración también andina hacia el norte y la migración política Venezuela a Cuba y Cuba a Venezuela por tanto y de Cuba al Brasil que se ha visto y a otros países de la América Latina entonces hay otra connotación no es tan fácil entonces el panorama es un panorama sumamente diverso nosotros nosotros el año 2010 hicimos una encuesta oye y quién hace esta acreditación cómo le ponemos el cascabel a este gato cómo es que vamos a analizar esto y la mayoría de los que participaron en la encuesta dijeron mire lo que hay que hacer es una acreditación importante que la facultad de medicina de cada país esté acreditada todo el mundo de acuerdo y que también la acreditación fuera a otras áreas como el posgrado y la educación media continua punto que señalaba Genevieve en Canadá esto fue el 2010 y en agosto del año pasado nos reunimos en la conferencia panamericana en la decima novena conferencia panamericana de facultades medicinas en la ciudad de Quito en Ecuador y 25 decanos acompañaron a Leonardo Bravo que estuvo allí y a Ricardo Escobar de Colombia en fin y estuvo la gente del Perú de Chile de Nicaragua en fin otros y dijimos allí el compromiso es crear un ente acreditador internacional que sea jurídicamente y técnicamente vinculado a FEPAFEM decir a todos ustedes interconectado con entes mundiales pertinentes que hayan tenido experiencia en este tema y que hayan tenido la parte concreta de examinar realidades y el tema de hacer esta propuesta y realizar las primeras pruebas pilotos y la formación de pares externos los visitantes como lo mencionaba muy bien Bárbara Balsans que es un proceso es una escuela de acreditación lo que ya estaba mencionando y esta escuela tiene que ser sumamente clara nosotros en realidad lo que hemos seguido son indicaciones que datan hasta el año 88 cuando se presentaron las raíces de lo que más tarde fueron la trilogía de los estándares de la Federación Mundial de Educación Médica que ahora se han modernizado por supuesto pero esta fue la raíz y esto también se nutrieron mucho de las primeras experiencias del LCME del Liaison Committee for Medical Education que participaron en la o sea que esta experiencia no es única de unos y otros es una experiencia que se ha ido madurando con el tema en el caso de ver los productos los llamados outcomes y se hizo otro estudio creando unos requisitos mínimos para los graduados conocimientos científicos siete puntos fundamentales destrezas clínicas el sistema de salud de la población profesionalismo habilidad en comunicación criterios críticos manejo de la información y esto fue el Instituto Internacional de Educación Médica que después pasó a a a a cierto retiro y pero esta experiencia se hizo en conjunción con educadores médicos de Colombia de Venezuela de los Estados Unidos y también de China y es interesante entonces los dos componentes el componente de los las calificaciones de los graduados que ahora son las competencias que competencias tienen los graduados y la parte de la parte institucional entonces todo esto conformó el inicio de lo que ya hemos visto aquí con la doctora con Patricia en México la creación de diferentes entidades reguladoras en América Latina en varios países de manera que existen los gobiernos participantes el Estado participando en esta en esta regulación de la de la calidad y en síntesis esta esta experiencia se relaciona con lo que hemos mencionado con el CMI que tiene una circunstancia muy especial que señalaba Bárbara que a lo mejor no quedó muy clara que es la estrecha relación de dos instituciones en los Estados Unidos la Asociación Médica Americana y la propia Asociación de Escuelas de Medicina como un binomio muy especial sin personalidad jurídica propia pero con un grupo directivo que ya lo vimos muy bien descrito la propia Organización Panamericana de la Salud la Federación Mundial de Educación Médica los Ministerios de Salud de Educación las Asociaciones Nacionales de Escuelas de Medicina la red y la conformación de una mejor calidad en las Asociaciones de Escuelas de Medicina y en Inglaterra por ejemplo el General Medical Council y este instituto que como mencionaba desapareció con todo este bagaje nos hemos puesto a trabajar en que como seguimos y como integramos esta acreditación internacional este reconocimiento internacional y como integramos esta experiencia que se está recogiendo de este trabajo previo el desarrollo curricular el recurso de gestión en población contexto profesionalismo y esto es lo que hemos llamado en la Federación con el concurso de las principales asociaciones nacionales en la América del Sur fundamentalmente y en México iniciativa para la acreditación internacional esto que está aquí el camino a seguir el camino lo mencionaba muy bien Bárbara con todas las escuelas de acreditación tiene como común denominador examinar a fondo estratégicamente qué hacemos y por qué lo hacemos y luego el seguimiento el acompañamiento continuo a este proceso de acreditación usted escuela de medicina de Durango qué necesita usted para mejorar por qué no ha mejorado usted en Caracas por qué no ha hecho tal cosa es un señalamiento un acompañamiento crítico porque si no no tiene sentido y tiene que estar conectado como lo mencionaba también en la mañana con las políticas de Estado no puede ser separado la educación médica no va a ser separado tiene que ir dentro de la realidad y el común denominador viene siendo también el profesionalismo incluyendo ahí la parte humanitaria la actitudinal la parte de relación con médico paciente el control de estas de estas acciones el impacto sobre la atención primaria centrarnos en qué necesita ese médico general lo escuchamos también como una necesidad un programa fundamental nuestro y la responsabilidad social cuyo padre del padre de esta criatura ha sido Charles Bolling que lo hizo también inclusive como parte de su trabajo en uno de los programas que el doctor Lindgren me estaba propiciando en la Federación Mundial de Educación Médica el programa de responsabilidad social y estos estándares en profesionalismo en la parte de responsabilidad social tienen que integrar la identidad nacional de cada país la idiosincrasia no van tengo que tener muy claro qué quiero en cada país y hemos hecho la consulta sobre la gobernanza cómo sería el gobierno de este proyecto complejo obviamente tiene que haber un representante del país de la asociación reguladora que está trabajando en esto las patricias de cada país son muy importantes hemos trabajado hemos consultado con algunas personas de feimer y ellos participaron en lo que mencionaba muy bien en la acreditación de acreditadores como entes consultantes de la propia WFME aquí participantes también en cuanto a salud del hemisferio de la Organización Panamericana de la Salud y obviamente también del Mundial de la Salud y dos miembros de la federación que están trabajando en esto para crear entonces un grupo especial de gobierno de este esfuerzo ¿qué nos quedaría como legado y como reflexiones? nos queda un seguimiento efectivo de lo que queremos seguir desarrollar efectivo para fomentar la calidad de la educación en las escuelas de medicina en América Latina con las experiencias que se han venido acumulando llámese flexnerianas pero traducidas en un buen sentido en todo lo que ha hecho la Asociación Americana de Educación Médica y ahora la canadiense y servir como un instrumento mediante el cual el Estado pueda reconocer públicamente que las instituciones de educación médica tienen altos niveles y que realmente llevan una bandera adecuada un camino adecuado lo vimos con la Secretaría de Salud aquí hace unos minutos y servir de medio para que las instituciones de educación médica rindan cuentas a la sociedad los principios de la accountability el principio de rendir cuentas de por qué estamos haciendo las cosas y propiciar un mejor Estado todos los informes críticos hasta ahora plantean que la sociomedicina todo este componente social es muy importante y aún más que la biomedicina como problema primordial y los estudios sociales ameritan decisiones políticas entonces tiene que haber una voluntad política por más que uno quiera hacer cambios en educación médica gracias gracias por más que quiera que quiera hacer unos cambios si no hay la voluntad política no vamos a poder hacerlo entonces es muy importante el binomio trabajar con el Estado apoyado en un gran desarrollo científico y tecnológico claro que sí y tecnología y la información uno de los programas y debemos tomarle la palabra al doctor Kirch en su intervención es la parte del Medportal todo lo que se refiere la informática ahí realmente hay un bagaje formidable una cultura de comunicaciones y tecnología que debemos aprovechar y acrecentar en nuestra América Latina y luego no menos importante quién es el que lo hace mejor qué programas son los programas de excelencia dónde están las mejores prácticas y ir hacia ellos para esto estamos propiciando dos reuniones técnicas una en en el Perú probablemente ahora en el 2015 y ciertamente en México la vigésima conferencia para americana de educación médica en Ciudad de México que aspiraríamos también a Estefan que pudiera ser una conferencia mundial de educación médica entonces es muy importante integrando las regiones que son las que trabajan con la federación que preside y dirige muy bien Estefan esto es lo que ha sido la federación pero hay otras realidades que yo quería comentarles a ustedes que nos interesan a todos venezolanos no solamente sino también mexicanos y en todos nuestros países estos son estudiantes de medicina en Caracas hace dos meses mes y medio no hay gasas no hay tracostomos no hay tapabocas no hay guantes no hay bajas no hay insumos porque hay una crisis de gobernabilidad de gobernanza y protestan en las calles y la respuesta ha sido esta una guerra de lacrimógenas o una guerra con una supuesta guardia nacional que está construida para defender a la población pero que en realidad tenga una guardia nacional que se ha quitado el casco de acero que está aquí para romperle la cara a esta estudiante que está aquí en el suelo y producirle fracturas en los maxilares y o llevarse los presos más de tres mil detenidos pero la respuesta no es desesperar y la respuesta está aquí en las calles de manera que esperamos que esto sea un evento transitorio pero que de esta lección aprendida digamos mire queremos libertad pero queremos hacer mejor las cosas y queremos hacerla con mejor calidad muchas gracias muchas gracias me ha pedido el doctor Estefan Lindgren tomar uso de la voz al micrófono para poder en ese sentido dar dos puntos importantes en la contextualización de lo que estamos tratando de trabajar la acreditación internacional empieza a caminar en el mundo de todos ustedes la globalización la internacionalización y un proyecto que inclusive el doctor Estefan tenía en la mente que era el médico del mundo entonces bienvenido adelante doctor Estefan gracias gracias primero de todo Pablo me regreso lo que está pasando en tu país y por supuesto estamos en la Federación muy dispuestos a usar la posibilidad de tener un WFME asociado con el próximo reunión muy interesado en discutir eso pensé que me gustaría me gustaría dar un comentario de lo que hemos escuchado en estos presentaciones creo que es muy obvio que lo que deberíamos hacer es harmonizar nuestros esfuerzos si nos vemos a la global perspectiva no a todo trying a standardizar them no no solución everywhere instead accreditación y la development de la educación en cada country en cada región must be adopt to the local context and local needs it must respect diversity and autonomy and it should strive for harmonization there must be some general denominators what we mean with quality some common criteria but diversity is important and the standards that are being used we have said should be comparable from an international perspective with those put forward by the world federation or by LCME but the standards used also must be adopted to the local context and the local need this is quite obvious and you only have to refer to different parts of the world like Asia or Eastern Mediterranean or Latin America to realize that you really have for having done this process of recognition through the world federation and I know from your comments that you thought it was also helpful for you and I invite and stimulate other countries are interested particularly first line maybe Mexico I think is ready to be part of such an international recognition process and I also understand the striving in the FEPA-FEM work of see if you can develop a way of that is something that we would very much welcome yes so thank you very much just for my immediate comments could I just follow up on this because accreditation has two parts one is a process there are certain things that are done and then there's the content of the standards and I'd like us to get into a discussion you know maybe stemming from the world federation approach to the differences among the standards which I think we all agree there's regional differences and local differences based on characteristics but there's also the process of accreditation and you know with me has a particular set that seemed to be you know applicable across the world so I'd like us to talk about that distinction thank you very much well now it is time for the questions of the assistants and the first ladies doctor are you right first of all I want to thank all of you for your kind speech my name is Maria I'm a physician and I'm a medical teacher too I teach solar biology and humanities in medicine I'm very pleased to realize that all of us or almost all of us are thinking in the same way so nowadays the medical education invites us to think according to the context of each country I mean to think globally but to act locally as you said so please Dr. Stephan could you please tell us how do you deal especially with the ethical and moral standards in the international accreditation process focused on diversity as you said I mean how do you deal with these topics considering those many different cultures coexisting in our world thanks in advance well Dr. Stephan well this is of course a very challenging question and a very challenging task and what the group of people trusted very experienced people who will have such a task but need to do is that they need to see how the region or country is handling these difficult questions because there are some problems there may be political problems there may be religious problems that are extremely difficult to overcome immediately but we want to see that they are struggling with them that they have a plan that they have a strategy and that they do the best they can in the given situation to provide ethical values equality values gender values and all these things but we can't expect them to be at the same line everywhere because there are big differences but we want to see that there is a plan there is a way forward there is an ambition to improve things doctor is your turn Jeff Norman Canada I have two questions two related questions for Dr. Brzezanski and Dr. Moinot three terms that have recurred again and again today are accreditation social accountability and globalization or internationalization and we've also from both of you discovered the uniqueness of the Canadian American relationship I wasn't aware that it went back at least six decades but therein lies my question because it seems to me when as Dr. Moinot indicated and I think everybody else has too the point of accreditation is essentially to assure social accountability that is to say that the graduates of these schools because the schools have met these standards the graduates of these schools are sufficiently competent to optimize the health of the people that they serve now Canada and the U.S. have not only had joint accreditation they've also had until the 60s joint licensing exams and to this day although the licensing exams are no longer common they still are basically state-of-the-art world-class examinations so my first question is and then I'll get to the second which is related my first question is has anybody examined the relationship between accreditation and licensing that is to say the assumption underlying accreditation is that if the institution is good the graduates any evidence to suggest that that's in fact the case the second related question brings in globalization because here we have two countries which in one case at least the border is quite transparent the graduates sit similar licensing examinations they have joint accreditation standards and yet I discovered fairly recently that a Canadian subspecialist academic cardiologist if he wants to move to the United States has to sit USMLE 1-2-3 and essentially start over again and perhaps the reverse is true it seems to me to be candid if you practice what you preach that wouldn't happen if the accreditation is common and the licensing is state of the art why would we have such separate root regulations at that level thank you I'll start with the first one and that is although in the US accreditation is private sector it's essentially required for every medical school and so because of the requirement to come from an accredited medical school to get into if you're a US medical school graduate to get into a residency a postgraduate training program which is itself required for licensure everyone who's in medical school in the United States has to come from an accredited medical school so getting to the issue of the relationship between accreditation and licensure I think there are a couple of links one works backwards the performance of US medical students on licensure examinations is one criterion that the LCME looks at because the expectation is that schools should prepare students to be able to practice to eventually complete their training and to be licensed and so if schools are not preparing medical students for that outcome there's a concern and the question is what's the problem and accreditation will link to that licensure in the United States is based on two things one is passing a series of examinations that relate to clinical knowledge and skills and two is participating in an educational I won't say continuum because we heard that continuum isn't the right word undergraduate medical education and graduate medical education satisfactorily completing the objectives of those programs and those objectives vary and so while there's a common set of expectations related to the examination sequence there isn't a common set of expectations related to the objectives of a given educational program and therefore we have medical schools that are very community based have a lot of family medicine train people in the community and we have a number of medical schools that are more research intensive train people in academic health centers expect them to eventually perhaps go into research I think the LCME and I'm speaking for Barbara not the LCME would say that both of those meet some kind of social accountability mission because both of those are important for the health of the public and the ability to meet social problems and clinical concerns so I'll turn it over to Jenny and then we can get back to this thank you for a couple of great questions Jeff again so just to focus on the first one which I believe relates to being able to differentiate how well a school does on accreditation with the quality of its graduates so one particularity of Canada is that all of our medical schools are publicly funded and are extremely homogenous in their in the quality of the education that they provide they may be very different in their focus we have one school whose main mantra is actually to produce family practitioners and obviously we have other schools that are very that are more focused research intensive and pride themselves on producing more specialists but because of that homogeneity and the fact that our graduates have such similar results on their exams it's impossible to detect a difference and I think the other piece to that is that there are many aspects to accreditation that go beyond the quality of the graduate and this relates to the quality of the learning environment and we have a whole group of standards on that as well as some institutionally based standards so it would be not intuitive to consider that there's a difference so I'm not aware of any data that shows that there is a correlation I know that some data exists that isn't to my knowledge isn't yet published to show that there is not a correlation but I think those are the responses I think your other question was related to the fact that it's very complicated for someone who has trained in a specialty in Canada to then practice in the US and potentially vice versa and that actually is complex because it actually depends on the specialty and I'll need to be better informed on the American side but I think it depends on the state and it depends on the board and so it actually doesn't have to do the simplest part of that whole equation is the fact that a graduate from a Canadian or a US school is considered equivalent as a starting point but then what happens within the specialties varies from specialty to specialty and I don't know if there's anyone else in the room who could help inform the doctor Stefan quiere tomar la palabra just a short another comment to this there's always this debate about accreditation in relation to the competence of the individual and I think it can be addressed in the accreditation process by having the standards that look at this and the world federation standards one is particularly related to assessment and to meet those standards the school must have demonstrated a process where they have made sure that each student has demonstrated the competence needed to be licensed or be graduated and then in our mind we have to trust this process and if the school has done that the responsibility is with the school there's one other thing that's happening in the United States and that is the accrediting body for graduate medical education has defined for each specialty what they're calling milestones how a particular resident should can be evaluated according to a number of criteria as they progress through their specialty training and what they're going to do is be feeding back early data someone who's six months into a residency program to the medical school so the medical school will know in a fairly quantitative way how well their graduates are doing in the expectations for their postgraduate training so this we've expected schools to trace their graduates into residency for a long time they haven't done a very good job with it it's always been oh their students are great their graduates are wonderful we love them but it hasn't been quantitative and it hasn't been based on the expectations of the specialty and now that's going to be available to the medical school I think if I could just I should have mentioned this earlier but I think where Jeff is driving very appropriately so is how do we know that accreditation actually matters and we've had this conversation Dan and Barbara and I and others and the answer to that is that as far as we can tell we think it matters we know that it improves the lives of our students because there are things that happen in schools that wouldn't happen if we didn't have accreditation and we know that it sometimes puts the feet to the fire of governments and others who need to help support education but we don't have good outcomes evidence and that's where we need to go and certainly in Canada in our alignment process between MD residency and continuing professional development alignment that is definitely a significant focus for the future well I want to ask me if you have a favor doctora Patricia en donde pudimos llevar todas las respuestas de esos estándares que podemos compartir y por supuesto con una apertura enorme para poder comunicarnos con todas las agrupaciones y las asociaciones y así poder determinar realmente que nuestro campo es muy amplio, pero que tenemos toda la disponibilidad y la apertura para recibir experiencias que nos hagan ser mejores cada día. Muchísimas gracias. Doctor Pablo. Nada, Víctor, muchas gracias. Yo creo que para los latinoamericanos, yo creo que extiendo para Estefan, para Genevieve y para Bárbara. El pan y el vino en México tienen sabor de patria. Muchas gracias. Bien. Bueno, un aviso, como decimos, un aviso parroquial. Parece ser que dentro del stand de TAC se realizará una rifa el viernes a las 8.30. El grupo organizador me está diciendo que le solicitemos que al que le interese ir a registrarse para la tómbola, porque va a haber una rifa. Vayan a hacerlo de contrario, pues su participación no será entrada. Para concluir el evento, yo quisiera agradecer a los ponentes de una manera muy especial, porque la verdad es que me deja sumamente emocionado el hecho de que se desató la discusión. Y quisiera entregar el certificado de participación en primer término a la doctora Patricia Herrera, por favor. Gracias. 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 Gracias.